lo que te pasó yo me interesan para medio medio de la calle que yo venía que yo estaba con un negocio con un amigo mío y cuando venía por la calle me atajan alante donde fue cuando eran los delincuentes y que te quitaron quitaron la carretera en ese momento que te dijeron ellos pasan lo que tú tienes y yo me sentía la ley de celular y ahí me di un botellazo yo estaba encapuchado la carta para que no estaba en mayo para que yo yo no lo conocí porque fue por el lado en qué lugar ya que fue el nombre tuyo cuál es eso estaba solo por ahí no había nadie y que diga ese botellazo muchas gracias jonas tv show